Ahora os habéis metido en un buen lío, mi querido amigo piloto. Doctor Salta, bese por vencido. Ya no tienen la más mínima oportunidad de escapar. No importa qué plan de cabeza de chorlito tengáis, idiotas. Yo tengo un trabajo que hacer. Y os... Y bien, doctor, le conmino a que regrese inmediatamente al campamento con los otros. Muy bien, te sientes ofendido. Aquí hay un desafío.